hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo peate y si bienvenidos a un nuevo vídeo de compras a ustedes les gusta a mí no me gusta gastar mucho dinero bueno este año pero bueno las cosas se dan y en este vídeo también quiero compartirles los regalitos que me hicieron por mi cumpleaños que fue en mayo no sé cuándo suba este vídeo porque tengo otros vídeos grabados que tengo que editar y subir pero bueno si están viendo este vídeo quiere decir que lo grabé lo edité y lo subí así que si quieren ver qué compritas me he comprado y qué compritas me he comprado obviamente y qué regalitos 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 recibí pues obviamente quédense aquí conmigo y vamos bueno primero creo que voy a empezar por las compritas y va a ser un hall como collective hall como lo llaman en inglés un hall mezclado no compré muchas cosas o sea no he comprado muchas cosas desde la última vez desde el último a este vídeo de compras pero como si les gustan estos vídeos porque dice dije porque éste no esté no grabarlo y el día de hoy no puedo hablar no sé por qué pero bueno entonces vamos a pasar con esta bolsa de h&m está enorme pero tampoco es que tenga 30 mil cosas y realmente son cositas para mi hija pero este sé que al menos a una parte de ustedes o sea los que ven mis vídeos si les gustan les gusta que les muestre qué cosas le compro a mi hijo le compramos para mi hija entonces bueno aquí están y éste a esas cositas creo que se las compramos en mayo me parece si fue en mayo este tal vez la primera semana o así y le compramos este vestidito me encanta realmente la tienda h&m algunas personas no les gusta mucho pero también me gusta tanto para los niños comprar o sea la ropa que tienen este tanto para mí algunas cosas al menos no me he comprado nada últimamente porque no he encontrado simplemente nada de mi gusto por así decir pero para mi hija así y éste compramos ropita más grande para que esté tal vez con la esperanza de que vestidos más al menos éste a los puede usar el próximo año o la próxima primavera ya que pues aquí en menos en la ciudad de méxico es cuando hace calor y pues este vestido me encantó realmente este ya luego se lo he puesto pero este puede que cuando vean este vídeo ya le haya puesto todo este es para niña de 6 a 7 años y si mi hija pues le está lejos de tener 6 o 7 años ahora le queda largo debajo de la rodilla como y más o menos la media pierna por así decir este pero por eso esperamos que a éste le dure un poquito más o sea un año más al menos este vivido el vestido porque ella crece muy muy rápido ya no tiene la etiqueta de este vestido pero creo que costó y yo yo realmente soy la loca de los vestidos y bueno me gusta comprarle distintos y éste entonces escogí este otro si está bien si éste costó 129 pesos igual y el otro pero me parece que el otro costó 1299 y éste como pueden ver es a de rayas azules o con con mariposas azules con un poquito de blanco un poquito de rosita digamos así también soy la loca de las mariposas y este vestido también es para y niñas de 6 a 8 años de hecho este creo que es un poquito más largo pero lo que quería decir a veces este uno ve por ejemplo supongamos este un vestido para niña de 3 años y ve otro vestido para niña también de 3 años lo bueno como lo ponen de 2 a 3 años que es la de mi hija y o sea hay muchísima diferencia de tamaño no detalla de largo lo que sea este entonces pues aquí este vestido si se lo puedo comprar de 2 a 3 años pero el otro se lo tengo que comprar de 4 a 5 no entonces no sé cómo le hagan a mí con las tallas me parece raro luego éste le compramos también short citos más grandes más que nada pensando ya en la primavera el próximo dijo éste de su línea conches o cómo se llama esa línea si h&m conches es donde compran cosas 3 por 2 es el precio de 3 por 2 y le volví comprar esos shorts citos este como pueden ver azul con puntitos a blancos o lunares blancos y otro a blanco con rayitas azules aunque tal vez en cámara parezca negras con a corazoncitos rosados y a plateados los dos me parece si son para niñas de 6 a 7 años ahora los que trae puesto este son para creo que de 12 a 13 años y veo que le quedan ya cortitos entonces preferí porque no sabemos obviamente cuánto vaya a crecer en un año digamos así o sea hasta la próxima primavera entonces preferí comprarle unos y esos de hecho con no sé si compran un par cuestan 129 pesos por ejemplo si quieren nomás un short y ya no y para completar por así decirlo la compra de 3 por 2 agarré estas dos a playeritas donde venían juntas está blanco con rayitas como rosadas y la otra de un solo color así rosadito estas cosas son de 4 a 6 años y cuánto costaron o sea si las compran solamente las playeras cuestan 199 a 99 pesos yo quería unas playeritas de tirantes pero aquel día no las encontré entonces compré estas y ahora sí que lo último también pensando ya en algo de frío por así decirlo porque ahora que hizo calor este trate de ponerle más vestido shorts y todo esto no tanto pantalón pero pues ya voy a necesitar pantalón entonces compré de nuevo tres por dos pantalones de esos que son como leggings tipo leggings y estos como pueden ver son azules con mariposas también azules plateadas ella tiene un pantalón de antes con el mismo estampado pero más grueso y el pantalón este pantalón solito cuesta 169 pesos y ella es para niñas de 4 a 5 años o de 110 centímetros de alto este otro que también ella tiene uno igualito o sea con corazones de diferentes colores y de lunares de diferentes colores este también cuesta 169 y también es para niñas de 4 a 5 años y el último que escogí es este negro con como con lunares grises por así decir y a corazoncitos rosados y también 169 pesos escogí como pueden ver pantalones oscuros a son más prácticos de repente compro cosas claras en cuanto a los pantalones a pero así este prefiero más que nada a comprar algo más oscurito no necesariamente negro puede ser azul básicamente o café o lo que sea pero que sea práctico porque las que tienen niños saben que se ensucian en dos segundos luego vayamos a la bolsita de miniso dentro de la que tengo otra bolsita que es la bolsita de todo moda aquí pues compré un par de cositas le compré unas unas pulseras para mi hija estas costaron 49 pesos aquí falta una color rosa muy clarito y siempre que me ve ponerme pulseras las que me hizo mi esposo siempre quiere ponerse alguna pulsera bueno y este y tenía creo que una regalado o dos y este entonces dije bueno se las compro también a compré estos a clips o broches por 59 pesos son los que me gustan y este no importa el color sino que como mi cabello es muy lacio no todos los broches los lo agarra bien digamos así o sea porque normalmente se resbalan y estos sí me sirven muy bien a me compré estos aretitos por 79 pesos me encantaron le gustaron muchísimo también a mi esposo ya los estrené no son de mi estilo en el sentido de que no me gusta que tengan el cierre así digamos así con esas mariposas que se pegan si no me gusta cuando son como ganchitos porque siento que estos se caen muy rápidos es no te das cuenta y este cayó y ya lo perdiste pero pues de vez en cuando usarlos creo que pues no pasa nada verdad y este me gustó mucho la combinación de color amarillo como mostaza con este color como coral digamos así me gustó mucho tenían creo que con otros colores no sé si un par o dos o se tenían el mismo digamos los mismos aretes no más diferente color y también unas ligas las que me gusta usar de repente este aunque ahora desde que la última vez compré este para el cabello un accesorio que me gustó mucho este lo llevo siempre lo uso pero también pues me gustan esas ligas son 29 pesos son como 10 yo creo no no las he contado pero creo las tienen también de colores pero yo las prefiero negras y pues vamos a ver qué compré en la tienda mini show aquel día este bueno no aquel día pero no fue el mismo día de todo moda pero alguno de esos días me compré este antifaz y no creo que se llama antifaz en español ahora este 49 pesos tenían 10 de diferentes bueno colores diferentes frases este aquí dice a jefe x-ray vision que me hizo chistosa la frase desde cuando quería comprar pero éste no había comprado iba a pasar no me acuerdo a qué tienda igual y en todo moda creo que busqué pero no encontré o lo que sea y aquí se me hizo muy buen precio 49 pesos porque todo moda normalmente es más caro o en algunas otras tiendas que había visto y bueno no me pude resistir me compré otro esmalte pero ya de otro estilo por así decir al menos el frasco es diferente de esa línea no había probado sus esmaltes de esa tienda mini show este costó 29 pesos a los otros creo que también cuesta 29 pesos a aquí dice pintura adolio es como más italiano si dice hecho en italia entonces igual y no sea de la misma de la tienda como tal no sé pero se vende en la tienda y este es el número a 20 cloudy como verde menta tal vez un poquito como con reflejo a su lado no sé cómo lo vean en cámara se me hizo muy bonito muy fresco muy y bueno ahora sí que vamos a la última compra que fue en sephora la última compra de las últimas cuantas semanas y este desde cuando quería volver a comprar una de las cosas comprar otra cosa y entonces dije voy a aprovechar primero pregunte pero voy a aprovechar y pues ir por mi regalo de cumpleaños porque se por así tiene ahora sí ya tiene eso de que te dan un detalle digamos así un regalito por tu cumpleaños este la chica con la que me comunique en su chat me dijo que es dos semanas antes o dos semanas después de tu fecha de nacimiento y pues mi cumpleaños es el 8 de mayo entonces digamos que como a partir del 22 más o menos de abril hasta 22 más o menos 23 de mayo pude haber ido o sea pude ir por mi regalo y yo fui creo que me acuerdo fue unos días antes de mi cumpleaños o unos días después no me acuerdo no fue el día de mi cumpleaños y este ahora sí que no puedo decirles si es para todos o solamente si estás registrado en su beauty club este tiene su tarjeta y todo esto no sé a lo mejor y no sea un requisito tal vez en este caso si no están registrados en su página en su beauty club este solamente llevan su alguna identificación y ya con eso tal vez entonces les muestro que es lo que me dieron todavía no he probado nada de esto este como kit digamos de la marca a caudalí son dos cositas así como lo veo y pueden ver que dice beauty club sephora beauty club y a ver si nos dicen algo en español no nos dicen que es en español pero dice que es moisturizing sorbet no sé si ustedes hayan probado esto pero bueno parece ser como una crema este nuestro rating como se llama en español se me van las palabras a veces ya me acordé es una crema hidratante y otro es radiance serum es como un suero que te da este a luz digamos así hace tu piel a más radiante no había probado ninguno de estos productos así que pues obviamente están muy chiquitos y todo pero igual y sea suficiente como para ver si me gustan vienen así este tiene 10 mililitros y dice que sin parabenos y talatos y todo esto y este frasquito también contiene 10 mililitros y está bien siendo este un regalo digamos así obviamente yo creo que medio mundo aquí quisiéramos que nos regalaran no sé una paleta de mil pesos o una crema de 500 pesos o cosas y por así decirlo pero está bien el detalle yo creo no es en cuanto al tamaño luego volví a comprar esta crema de origins ginseng tienen un vídeo sobre ella pero en pocas palabras me gusta y obviamente si no me gustara pues no la habría vuelto a comprar y pues quería probar otro producto de la marca y o bueno también otro producto para combatir el mismo problema por así decirlo y pues compré esta mascarilla yo no soy mucho de mascarillas eso se me di cuenta digamos con el paso del tiempo de que se me olvida yo prefiero más que nada ponerme cremas todos los días porque las mascarillas luego se me olvida que las tengo y ahí las dejo en el olvido pero yo tengo que usarla tengo o sea quiero comprarla y tengo que usarla y es una mascarilla hidratante y este que se la ponen antes de dormir o sea no es para el día sino que antes de dormir y se duermen con ella y pues se supone que cuando dormimos es cuando ahora mente en sí en general a nuestra piel digamos que se recupera y todo esto al igual que pues todo el cuerpo básicamente no entonces y pues es cuando tenemos que usarla y pues para ver algún efecto y pues eso es lo que compré a la ahora sí que no me sé los precios a ver si está aquí el ticket déjenme ver a la crema me costó 545 ya subió de precio porque la primera vez pagué creo que 520 en el vídeo se lo dijo digo y la mascarilla costó 465 y bueno ahora vamos a ver los regalos porque esto es todo lo que yo me he comprado últimamente al menos en tiendas físicas porque si me siguen en mis redes sociales ustedes saben que también hice algunas compras en línea una de ellas digamos que fue el regalo de mi mamá por mi cumpleaños porque me hizo una transferencia me mandó dinero y me dijo cómprate algo sé que te gusta el maquillaje pues si quieres algo de eso este cómpratelo esto si quieres ropa cómprate la pero cómprate algo digamos así o sea no lo dejes así nomás tu dinero en tu cuenta o tampoco te lo gastes no sé en comprar comida o cosas así o sea básicamente cómprate un regalo digamos así y bueno entonces algunas cosas todavía están en el camino en algún momento se las estaré enseñando y ahora solamente les enseñaré las cositas que recibí por mi cumpleaños a de parte de mi esposa y también cuando hicimos una cenita entre amigos digamos así y bueno primero les voy a enseñar lo hermoso que recibí de mi esposo el regalo hermoso porque vino así bien empaquetado y aquí lo tengo es el perfume a good girl de carolina herrera o bueno carolina herrera como lo dicen en los comerciales verdad y este a la caja obviamente viene vacía aquí está el perfume él lo compró así lo pueden comprar también sin todo esto sin todo ese detalle lo pueden comprar ya este solamente en su cajita era algo así me dijo que le dijeron que este una como edición limitada o cosa así por eso viene el zapatito con puntitos hay creo que dos olores es el mismo zapato pero son dos olores diferentes según yo lo había visto alguna vez este a la diferencia de que no es muy grande este contiene chocolate y no sé qué otras notas y yo no lo recuerdo mal es dulzón pero no tan empalagoso como el alabie bel el que tengo yo al menos porque ya creo que han sacado otros ojos de lanco y este uno tiene puntita blanca y otro tiene puntita negra como este que tengo yo entonces el otro creo que tiene contiene miel no sé qué otras notas y bueno entonces él me lo compró así viene como con un regalo es un lacito para ponerse en el cuello que dice a carolina herrera bueno aquí tiene su cajita es que no puedo hacer esto y bueno la compra se hizo en sears déjenme moverme y este y serse pues le dio un regalito por así decirlo venía con un regalito aparte este a ver si lo puedo sacar de esta bolsita un como collar citó un una cadenita con un dije por así decirlo con un corazón como pueden ver rojito no es muy de mi estilo tal vez podría decirlo así dice sears by que delia gonzález creo que ha de ser la diseñadora que que diseñó esto para para la tienda y pues ese es el regalo que me hizo mi esposo por por mi cumpleaños por el día de las madres porque aquí en méxico el día de las madres es parece navidad básicamente o es la impresión que yo tengo y éste no es que sea algo malo pero siendo yo lituana o extranjera en méxico el lituana se celebra pero pues le compras unos chocolates unas flores este ya como mucho tal vez vas a comer o algo así y aquí da la impresión de que la vida para o cosas así es que que ese día o ese fin de semana esté el más cercano no puedes hacer otra cosa que estar con tu mamá yo me pongo a pensar digo bueno y que otros días no se hablan no se ven no comen juntos otros días no le regalan flores a su mamá no este no le llevan chocolate no sé cómo que muy exagerado digo y todo eso tiene que ser de todos los días es muy bonito obviamente que que éste le presten tanta atención digamos así este le traten de regalar todo su tiempo pero me parece un poquito exagerado pero bueno este es otro tema aparte verdad es como tema para el vídeo de este hablemos de que no he visto de no he visto no he hecho como desde hace dos años yo creo y pues entonces eso es todo en cuanto al regalo de mi esposo otro regalito a me lo hizo este una de las personas que estuvo obviamente en la comida es este conjunto de arretitos con un collar citó como pueden ver con piedritas de diferentes colores muy lindo detalle me gustó mucho o pueden combinar uno lo puede combinar con diferente ropa o bueno ropa de diferentes colores por así decir este amarilla verde murada por ejemplo y el último regalo lo tengo aquí que es esta bolsa que me enamoró cuando la vi este a mí me gustan bolsas más o menos grandes también porque son prácticas porque ahí puede echar media casa la mitad de la media casa es son cosas de mi hija pañales ropa y todo eso pero también me gustan este bolsitas más chicas cuando no salimos muy lejos y todo esto y esa es como no muy chiquita pero tampoco muy grande aquí puedo cargar tal vez un pañalito una mamila este cartera y cosas así tengo como pueden ver ya la tengo llena me gustó muchísimo a la comprar en sarmones por si a alguien le interesa no tengo ni idea de cuánto costó obviamente pero bueno este la pueden atraer así por ejemplo no también la pueden atraer cruzar es como me gusta realmente como quieran pero bueno un hermoso regalo y pues nada hasta aquí este vídeo que espero que no se haya hecho muy largo muy aburrido digamos así de que no es corto no lo es pero tampoco va a ser de 45 minutos o algo por el estilo y pues digo espero que les haya sido divertido entretenido lo que sea interesante comenten cosas bonitas debajo de este vídeo compártanlo en sus redes sociales díganme cuando es su cumpleaños y pues síganme en mis redes sociales denle me gusta al vídeo suscríbase al canal denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo mío y pues les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo